La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con Francisco Rodríguez, el responsable jurídico de Consumes. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Francisco, la primera consulta nos la ha enviado Pablo desde Acoruña. Al parecer compró una caravana hace seis meses y le aseguraron que pesaba menos de 750 kilos, así que no necesitaba matrícula. Ahora ha descubierto que la más autorizada de esa caravana es superior y que tiene que matricularla, pero se encuentra con este problema. Con la documentación que me entregaron me dicen que no es posible matricularla porque ya asignaron una contraseña de homologación en su día y disponían de un plazo para hacer la homologación y no lo hicieron. Y eso a mí no me lo han explicado cuando lo he comprado. Y entonces ahora me encuentro de que para lo único que sirve es para instalar la fija en un sitio. Y yo la compraba bus para circular. Claro, él quería viajar con su caravana y lo que se encuentra es que la va a tener que dejar en algún jardín, en algún espacio abierto, donde no va a circular. ¿Hay alguna opción para que nuestro oyente, para que Pablo pueda matricularla o tendría que reclamar al anterior propietario que le vendió el vehículo esa información en la que a lo mejor no fue tan claro? Claro, aquí por lo que nos comenta el oyente hay una evidente falta de información, con lo cual podría incluso reclamar, tanto sea un particular o el que le haya vendido la caravana o una empresa de compraventa, una reclamación o un procedimiento incluso judicial de resolución contractual por incumplimiento, vicios ocultos, falta de conformidad. Es decir, herramientas y posibilidades tiene. Ahora bien, el tema de la homologación sí que es verdad que tendría que acudir a los organismos competentes para ver si le permiten volver a reiniciar ese expediente y poder conseguir la solución al problema de la caravana. Pero si no, evidentemente hay una posibilidad de poder solicitar la resolución del contrato y que le devuelvan el dinero que pagó por esa caravana. Una última consulta que nos llega desde Murcia. Nos la envía María del Carmen. El pasado viernes 20 de septiembre recibió un paquete de Movistar a través de una empresa, de Celeris, tras haber comprado un teléfono vía online, un iPhone. Ella dice que firmó la entrega, pero al abrir el paquete, este estaba vacío. Le comuniqué al transportista que por favor diera parte a la empresa de transportes. La empresa de transportes no se hace responsable y atención al cliente de Movistar tampoco, aunque seguiré insistiendo. Estoy desesperada porque es un producto bastante costoso y me siento estafada. Ya me imagino que se siente estafada. Imagínate la sorpresa, Francisco, cuando abre la caja y se encuentra con que ahí no hay iPhone ni hay nada. ¿Qué pasos debería dar para reclamar a la empresa Movistar o incluso a la propia empresa de paquetería para que le den una solución? Pues aunque no lo parezca, este es un problema bastante habitual que se está produciendo últimamente con el envío a domicilio por empresas de transporte de productos que hemos comprado por internet, por comercio electrónico, que últimamente estamos viendo que es algo bastante habitual. Aquí el problema que tenemos es que entre la vendedora, el establecimiento de vendedor y la empresa transportista se van quitando el problema echando la culpa de unos a otros. Que si la transportista dice que el paquete lo ha entregado tal y como se lo entregaron y que la vendedora indica que el producto o el artículo adquirido sí que se lo envió a través de la empresa transportista en perfectas condiciones. Y el caso es que no solo casos como este se producen, sino incluso empresas transportistas que de repente no entregan el artículo al destinatario final, pero sí que le justifican la entrega con un garabato, una firma, un documento en el que supuestamente se ha entregado al destinatario, pero el destinatario no sabe absolutamente de ese paquete y no tiene forma de reclamar, porque si reclama el vendedor, el vendedor dice que lo ha enviado, el transportista dice que lo ha transportado y la verdad es que es bastante complicado para el consumidor el poder resolver este tipo de situaciones. No obstante, en el caso de Mari Carmen, la oyente que nos ha comentado el problema de ese terminal de coste elevado, evidentemente aquí la solución sería primero poner una denuncia, porque aquí ha habido un robo o una estafa, eso como mínimo, y a partir de ahí ya poder plantear las reclamaciones. Entonces, tanto la empresa vendedora, que en este caso concreto está adherida al sistema arbitral de consumo, con lo cual no sería necesario acudir a un proceso judicial por el coste y por el tiempo que puede suponer, sino que con el arbitraje de consumo puede ser resuelto de una forma mucho más rápida y ágil. Incluso también reclamar contra la empresa transportista a través del arbitraje de transportes, que también es un mecanismo gratuito para el consumidor y que puede darle una solución al problema planteado si las empresas no le ofrecen una solución, porque evidentemente aquí el problema que tiene la oyente es que tiene firmado un contrato de compra del terminal. Si ambas empresas están diciendo que ella lo tiene, pero a ella no le ha llegado nada, estaría pagando algo que no ha recibido. También tiene otra opción, que es acudir a su compañía aseguradora del hogar, donde quizá tenga contratado el seguro de robo y allí poder plantear también esa reclamación e incluso puede ser que el seguro indemnice y reclame contra quien haya causado el daño o perjuicio a la oyente. Pues en todo caso, esperemos que María del Carmen pueda solucionar su problema. También Pablo de Acoruña. Francisco Rodríguez, responsable jurídico de Consumes, muchas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a resolver las dudas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.